Entre edificios de viviendas y rodeado por avenidas llenas de coches, se extienden 9 hectáreas de hileras de lechugas, berenjenas y rábanos. El huerto Miraflores de Sevilla no es un huerto urbano como los demás. Es un referente en Andalucía y en España porque fue el huerto pionero, hecho por los vecinos y además con un perfil social muy variado. Raúl, vecino de la zona y director del título de experto de huertos urbanos en la Universidad Pablo de Olavide, recorre el mundo poniendo como ejemplo este huerto, en el que muchos otros se miran desde hace 30 años. Aquí puedes ver niños, asociaciones, hombres, mujeres, esa integración social, uno de los objetivos también más importantes que se hacen aquí en Miraflores y que lo hace diferente de otros huertos. En 1996 las Naciones Unidas premiaron a Miraflores por ser un ejemplo en España de buenas prácticas ciudadanas. En 2014 fue la Junta de Andalucía quien reconoció este huerto que disfrutan día a día hortelanos como Paco y Pepi. Hasta hace poco ellos no sabían nada acerca de sembrar o cosechar, pero la solidaridad entre hortelanos hizo brotar más que semillas. Entre los compañeros, los vecinos, yo le estaba preguntando, ellos me estaban diciendo cómo tengo que hacerlo. Este hombre te decía una cosa, le preguntaba al otro, recopilando información porque no teníamos ni idea. Este pulmón verde acoge desde escolares aprendiendo a cultivar durante el curso académico a talleres de empleo para jóvenes o programas de ocio para adultos. Un huerto urbano referente en todo el mundo.